Hola dibujantes de cómics, soy Héctor Alcalá. En capítulos anteriores hemos empleado la acuarela, pero que es la acuarela? Opción A, es un tipo de pigmento o sustancia para pintar. Opción B, es solo una técnica para pintar. Opción C, es algún tipo de obra de arte. Opción D, todas las anteriores. Déjame tu respuesta en los comentarios. Si escogiste la opción D, estás en lo correcto. Resulta que cuando nos referimos a un pigmento o sustancia para pintar disuelta en agua, podemos referirnos a ella como acuarela. También cuando empleamos dicha pintura ya disuelta en agua para colorear, a este procedimiento o técnica artística la llamamos acuarela. De igual forma, a la obra realizada con esta pintura diluida en agua. La denominamos acuarela. El día de hoy les mostraré como preparo la acuarela, para darle color a mis dibujos. Las acuarelas vienen en diferentes presentaciones, en pastillas, tubos, líquidas, escolares, semiprofesionales y profesionales. ¿Pero qué podemos hacer si no tenemos en casa ningún tipo de acuarela? Les voy a enseñar mi truco. Convertiremos nuestra pintura al frío o acrílica en acuarela. Pues manos a la obra, ubicamos donde preparar la acuarela. Las pinturas de los colores que vamos a utilizar. Los pinceles. Agua, que es donde se encuentra el secreto de la acuarela. Mientras destapamos nuestras pinturas, les cuento que la palabra acuarela proviene del italiano, acuarelo, y como diminutivo de agua. No olvides un paño limpio o servilleta. Dividimos el agua en dos recipientes, uno para diluir las pinturas y otro para limpiar los pinceles. Colocamos un poco de agua en nuestra paleta o soporte para la mezcla. Luego colocas un poco de pintura, remueves para integrar la pintura con el agua. Como siempre, espero sus comentarios. ¿Sabías este truco con las pinturas acrílicas o al frío? ¿Has utilizado acuarela para pintar? Si les gustó, regálenme un like. Si quieren ver más videos como este, suscríbete al canal y dense una vuelta por mis redes sociales. Y estamos listos para aplicar la técnica de acuarela, que consiste en aplicar capas semi-transparentes que se irán superponiendo para conseguir colores más oscuros. Como verán en el siguiente video, el resultado es igual que la acuarela. Hasta el próximo personaje.